Kutichikui, kutichikui, zampauma wa wejita Apaka muy, apaka muy, selosita wa wejita Manana, manana, monarijanati, zampauma wa wejita Manana, manana, monarijanati, selosita wa wejita Baila logo suelo, baila logo suelo, si, si, si Kutichikui, kutichikui, zampauma wa wejita Apaka muy, apaka muy, selosita wa wejita Manana, manana, monarijanati, zampauma wa wejita Manana, manana, monarijanati, selosita wa wejita Otra ala Cayeron tres aviones ¿Qué tal la aterrizaje, ah? Se vaciaron los frenos Para, para bailar, para, para gozar Para, para bailar, para, para gozar Y lo cantamos, cantamos, cantamos A ti te había dicho cocinero viejo ¿Por qué? Seguro que duermes haciendo la sopa ¡Una, una! A ti te dicen cocinero viejo ¡Allá! Seguro que duermes haciendo la sopa Seguro que duermes haciendo la sopa Y lo miras Seguro que duermes haciendo la sopa ¡Escucha! 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 A ti te dicen ceviche de pota Todos los borrachos te paran comiendo ¡Mira, mira! A ti te dicen ceviche de pota Todos los borrachos te paran comiendo Todos los borrachos te paran comiendo Todos los borrachos te paran comiendo Y todavía aquí hay repetición ¡Oh, no! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Muévelo, 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 muévelo Hasta abajo, hasta arribita Bailándolo así Gozándolo así Bailándolo así Gozándolo así A mi corazón le debes ¿Cuánto? Dos mil quinientos suspiros ¿Tan poquito? A mi corazón le debes A ver, para ver tu corazón Dos mil quinientos suspiros A ver, abre tu corazón pa' ver Si alguna vez lo has pagado Enséñame tu recibo Aquí tengo papeles Si alguna vez lo has pagado Ahora Demuéstrame tus papeles Papeles se lo lleva el viejo ¡Oh, no! Amantes somos Amantes Tan solo somos amantes ¿Tú y yo? Amantes somos amantes Amantes ¡Amantes! Tan solo somos amantes ¡Ay, qué rico! Tú eres casada, cholita Y yo Yo soy soltero, qué pena Mentirosa Eres casada, cholita ¡No, no! Yo soy soltero, qué pena A ver, si eres soltera Píste aquí un vasito de cerveza, pues ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Ay, que no hay, que no hay! ¡Entonces no es soltera! ¡No, no pasa nada! Saco largo Saco largo Toda la vida Saco largo Mantenido 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 Toda la vida Mantenido En tu casa En la fiesta Toda la vida Saco largo En tu casa En la fiesta Toda la vida Saco largo Báilalo, gozalo Báilalo, gozalo Así, así Saco largo Saco largo Toda la vida Saco largo Mantenido Mantenido Toda la vida Mantenido En tu casa En la fiesta Toda la vida Saco largo En tu casa En la fiesta Toda la vida Saco largo Salud Salud Crema Oye Crema Salud Salud ¿Dónde están los Saco largo? Que levete la mano Levete la mano Levete la mano Vamos Teotoro Va con el estilo Como Senja La familia Showbrush La familia Reyes Toma tú Pues toma tú Que ha servido lleno A ver Toma tú La familia Pachas Si tu marito Te saca la vuelta La vuelta Si tu marito Te pone los cachos Los chichos No seas cojurra Cochurra Baila conmigo Todita la noche No seas cojura Cochuda Baila conmigo Todita la noche Baila 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 Si tu marito Te saca la vuelta Escucha Escucha Si tu marito Te pone los cachos Los cachos No seas cojurra Cochuda Baila Conmigo Todita la noche No seas cojura Conjurra Baila Conmigo Todita la noche Que se siente Que se siente Ser cachudo Ok Toda la familia Reyes Saltando 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 Baila Baila Lo gozalo Baila Lo gozalo Si Amores cariños Yo tengo Hasta por la hueva Amores cariños Yo tengo Hasta por la hueva Por eso negrita No quiero casarme Por eso negrita No quiero Llegar Amores cariños Yo tengo Hasta por la hueva Amores cariños Yo tengo Hasta por la hueva Por eso negrita No quiero casarme Por eso negrita No quiero casarme Amores cariños Tengo de sobra Tengo de llama Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Todo, todo me gusta de ti Todo, todo me gusta de vos Me gusta tu cuerpo Me gustan tus ojos Me gustan tu cuerpo Me gustan tus labios Todo, todo me gusta de ti Todo, todo, todo me gusta de vos Todo, todo, todo me gusta de ti Todo, todo, todo me gusta de vos Todo, todito, 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 todito Todo me gusta de ti Todo de ti chiquita Hasta cuando traes cerveza me gusta Ya toma, me haces vida, ya me haces vida ya No seas viva Sílva a tu tío, a tu tío, sílva a tu tío Cada ratos